¿Qué es el movimiento de Jóvenes en Movimiento? Jóvenes en Movimiento busca ser una estructura en donde se sumen los jóvenes y se sientan incluidos. Una plataforma para proponer en términos de políticas públicas, de acciones, y además incidan en las decisiones de la agenda pública. Actualmente nos encontramos en una circunstancia complicada. Hay pocas oportunidades para los jóvenes. Este movimiento nos hace parte de sus ideales. Que las ideas y las propuestas que se hagan hoy sean cosas que los funcionarios públicos se lleven de tarea cabildo, se lo lleven de tarea al Congreso de la Unión, al Congreso del Estado. Que no tengan miedo a hablar, que no tengan miedo a ser escuchados y a formar parte de la sociedad. Me gustaría hacer un llamado para aquellos jóvenes que tengan la intención de aportar un granito de arena. Algo bueno en nuestra sociedad, que se acerquen a Movimiento Ciudadano y a Jóvenes en Movimiento, porque aquí hay un lugar para ellos. Cuando yo empecé en la política, cuando de chavo empecé a trabajar, a mí me decían los jefes políticos en aquel entonces que los jóvenes son el futuro, yo no les creía nada. Y lo que hoy quiero decirles es, historias de éxito hay muchas en este proyecto. De chavos que han encontrado una posibilidad de demostrarse a sí mismos y de demostrarle a su ciudad, a su estado, a su país que pueden con la responsabilidad, creo que tenemos muchas, muchas para contar. No me crean a mí, créansela ustedes.